Tengo la sensación de que he dado pasos atrás en un cierto nivel. ¿Pasos atrás en el camino hacia el éxito? ¿Pasos atrás en el camino hacia el éxito? La estrella española del tenis, Carlos Alcaraz, se ha consolidado en los últimos meses como uno de los jugadores principales del tenis profesional. Sin embargo, recientemente expresó sus preocupaciones acerca de su rendimiento y habló de una sensación de que ha retrocedido en su desarrollo. Esto ocurrió en el marco de una entrevista en la que Alcaraz compartió sus pensamientos sobre los recientes torneos y su forma. Alcaraz reflexionó sobre sus últimos partidos y los desafíos que enfrentó. Observó que sentía que no había hecho los progresos que originalmente había esperado. La autocrítica que ejerce muestra su determinación de seguir mejorando y mantenerse en la cima del tenis. Aquí está el texto traducido al español de España. A pesar de haber celebrado numerosos éxitos en el pasado, expresó que a veces no se siente seguro de sus habilidades y tiene la sensación de estar estancado. El joven jugador es conocido por sus impresionantes actuaciones, incluyendo victorias en torneos importantes. A pesar de este éxito, queda la cuestión de cómo podrá manejar la presión que conlleva alcanzar estos momentos culminantes. Alcaraz señaló que las expectativas sobre él han aumentado y esto podría haber afectado su estado mental. Subrayó que es importante mantener en mente los aspectos positivos, mientras que al mismo tiempo fue advertido sobre sus propias exigencias. En su evaluación, Alcaraz también habló sobre los desafíos que conlleva la competencia. Él destacó que el entrenamiento continuo y la adaptación al estilo de juego de otros jugadores son decisivos. Un ejemplo concreto de un jugador con el que se ha encontrado recientemente es Bottik van de Santschulp. Alcaraz mencionó que van de Santschulp es un jugador sumamente talentoso, cuyo estilo de juego le presentó algunas dificultades. Estas dificultades han llevado a Alcaraz a replantearse y adaptar su propia estrategia de juego. Los retos que surgen de la competencia no son solo de naturaleza física, sino también mental. Alcaraz destacó la necesidad de mantenerse mentalmente fuerte y no dejarse desanimar por los contratiempos. En este contexto, enfatizó que es importante lidiar con los contratiempos y verlos como oportunidades de aprendizaje. Expresó que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, representa una oportunidad para desarrollarse. En conclusión, se puede afirmar que Carlos Alcaraz, como una de las estrellas emergentes en el tenis, continúa enfrentándose a las complejas exigencias de la competición. Su apertura sobre sus inseguridades y desafíos lo convierte en un deportista auténtico y simpático. Mientras trabaja en su rendimiento, queda por ver si podrá tomar las medidas necesarias para mejorar su forma y retomar antiguos éxitos. Autor, Anita Faque, viernes 30 de agosto de 2024.